Música Héctor Gutiérrez es un cacao cultor del municipio de Maceo que en el marco del proyecto Alianzas Productivas recibió importantes incentivos para mejorar la producción y por ende su calidad de vida. La Alianzas nos dio una oportunidad de tener nuestras marquesinas y tener con qué fertilizar, al tener con qué fertilizar vamos a tener mucha más producción. Como él, otras 83 familias de los municipios de Puerto Berrío, Caracolí y Puerto Nare recibieron apoyo y sostenimiento para el cultivo del cacao, que cada vez toma más fuerza en la región. En este proyecto se invirtieron unos 2.400 millones de pesos. Que significa tener capacitación, adquirir conocimiento del manejo del cacao. Los productores además recibieron asesoría técnica, social y contable, lo que les ha permitido proyectar sus fincas empresarialmente. Un cultivito, no una finquita, sino una empresa, una empresa familiar. Para el municipio de Maceo especialmente este proyecto es de gran impacto, porque gran parte de su economía radica en la producción de cacao. Esta es la información desde el municipio de Maceo, Benjamín Pelayo, Teleantioquia Noticias.